Es decir, si tú vas a un grupo empresarial porque estás pidiendo una ronda de inversión en ese pitch de empresa que comenta Juan Carlos, tú tienes que decirle exactamente ese pico de autoridad que tienes tú, pero ojo, referente a lo que les interesa. Ejemplo, tú vas a un pitch de empresa. No, mire, soy Juan Carlos, padre de tres hijos orgulloso. Llega el inversor y hace, muy bien, bonito, estupendo. Esto a mí, ¿qué me importa? No, soy Juan Carlos, hace unos años vendí mi primera empresa por 15 millones en un éxit rápido. Son cosas de sentido común que no se hacen.